Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial y estéis llevando muy bien la entrada al cole y este mes nuevo de septiembre. Ya empezamos el revuelo de la entrada a los colegios, institutos, trabajos, vueltas de vacaciones y esto es un auténtico descontrol. Yo por mi parte, bueno, ahí lo llevo. La vuelta de vacaciones no me ha sentado nada bien, pero bueno, no nos queda de otra. Así que lo cogeremos con nuestra mejor sonrisa y nuestra mejor cara y listo. ¿Hoy qué os traigo? Pues os traigo unos productos terminados de este mes ya pasado de agosto. Así que aquí tengo la cajita que la he cambiado porque la anterior estaba guarrísima y nada, pues vamos a comenzar a enseñaroslo. Como os decía, aquí tengo todos los productitos que como veis los tengo en una caja de oriflén porque la que tenía de primor estaba ya para tirarla a la basura. Nunca mejor dicho. Así que aquí están todas las cosas, voy a ordenarlas, os dejo un momentín y ya os enseño todo más ordenadamente, ¿vale? Empezando por algunos productos de pelo y eso que hay. Y nada, en un momentito vuelvo. Vale, ahora sí, ahora está todo un poquito mejor. Vamos a comenzar como siempre por cabello y tengo un shampoo y un acondicionador. El shampoo es este de la marca Morning Street que me vino en una Birchbox, si no recuerdo mal. Es un shampoo hidratante y nutritivo. La verdad es que me gustaba mucho tanto el aroma, la textura que era muy fluida y este me lo llevaba prácticamente al gimnasio, ¿vale? No lo sacaba del neceser y siempre lo he llevado ahí. De hecho, lo he terminado en vacaciones cuando me fui de viaje. Es para todo tipo de cabello. Y bueno, pues un shampoo que me ha gustado, no ha estado nada mal. No sé, no lo compraría, pero porque tengo tropecientos mil. Acondicionador. Es este que me vino en una Yo Soy Venus, ya sabéis, de las últimas que os he enseñado. Y bueno, es un acondicionador sin más. No me ha aportado gran cosa que yo diga, uff, qué sorpresón, ¿no? Así que es un acondicionador normalito, pues eso, que te hidrata un poco más aparte de la mascarilla y listo. Es de Portus Kale, no sé cómo se pronuncia. Y es de una marca portuguesa, ¿vale? Está fabricado en Portugal. La verdad es que olía bien, que si no recuerdo mal era así como floral. Y pues bueno, ya os digo, sin más. Más cositas de pelo. Vamos por unas muestrascillas que tengo por aquí, que me han encantado. Y que posiblemente, bueno, si algún día logro terminar todos los shampoos, mascarillas, acondicionadores, que tengo por ahí guardados, de ir comprando, pues sí que cogería este dúo. Es un shampoo y un acondicionador de Yaya, y la verdad es que huele a cacao, a chocolate que te quieres morir. La verdad es que huele súper bien. Lo que viene siendo el shampoo es súper líquido, es así como fluido tipo gel, pero ya os digo, muy líquido. Y no hace mucha espuma, pero la verdad es que limpia muy bien y deja un aroma en el pelo increíble. No perdura en el pelo, esa es la lástima, pero me ha gustado un montón. Esta es la mascarilla, ¿vale? Y el shampoo es este. Así que, bueno, la mascarilla, pues es una cremita, nada pastosa, también fluidita, pero que sí que deja el pelo sueltecito, suave, y ya os digo que es que esta línea huele súper rico. Me ha encantado. A ver, pasamos a una mascarilla que también me ha gustado mucho y que tenía muchísimas ganas de probar, que es la Protein de Manteca de Carité. Es 4 en 1, es muy similar a las típicas de Hairput, y la verdad es que me ha gustado mucho. Nos aporta proteína al pelo. Y bueno, pues es de Sbarcoff, ¿vale? Por si no lo sabéis, de la línea Gliss, y la venden en supermercados, perfumería, etc. La verdad es que la podéis encontrar fácilmente, no tiene pérdida, y sale por unos 3 euros aproximadamente el bote. Si sois de aplicaros mucha cantidad, como a veces me pasa a mí, pues os va a durar, porque sí. Además el pelo no es algo que nos lavemos todos los días. Ahora en verano sí, yo intento lavármelo un día sí y otro no, o un día sí y dos no, porque si no ya sabéis que se estropea, en fin. Y lo he dicho, que me ha gustado un montón, tiene una textura cremosa increíblemente rica, y lo he dicho, huele muy bien, me ha gustado. Repetiré algún día. Ya sabéis que me gusta ir probando, así que yo digo repetiré, pero luego voy cambiando de cosa. Paso a este producto que es uno para peinar el cabello, es una crema sin aclarado, con aceite de pistacho, nutre, define, dice que deja el pelo sin encrespamiento, y es sin aclarado. Es para cabello rizado y ondulado. La verdad es que me ha gustado mucho, esto es para secado al aire, ¿vale? No para secar con el secador. Tengo un bote ahora, pero es lo mismo, pero para cabello liso. Pero no lo he cogido porque sea para cabello liso, sino porque tiene ingredientes que son hidratantes, y aparte es protector del calor y todo eso. Pero ya os digo que me lo seguiré comprando porque es un producto que me gusta, y prefiero este tipo de producto a las espumas convencionales, porque las espumas me tienden a dejar crunchy el pelo, es decir, así como crujiente, y es una textura que no me gusta. Sin embargo, este lo deja muy natural, muy al aire, y muy bien. Así que me encanta. De hecho, no es el que llevo, el que llevo es el que os digo de liso, y es que deja el pelo muy similar, muy natural, muy bien. Así que estupendo. Pasamos a rostro. Y de rostro tengo por enseñaros varias cosas. Vamos a empezar, pues que de limpieza. Vamos a empezar por la limpieza de la piel, y os enseño que he terminado esta mascarilla, que es Peel Off y es de Oriflén. Es la de carbón activo y extracto de piña. Tengo que decir que es muy similar a una que utilicé hace tiempo de Garnier, pero esta concretamente es menos, como os digo, menos brusca, digamos, a la hora de tirar. La otra creo que se adhería un poquito más, o sea, sí, se adhería un poco más a la piel. Entonces, bueno, pues, no sé, está ahí ahí. La verdad es que ni fu ni fa, ¿vale? Son las dos más o menos iguales, y la que tenga más a mano, ya sabéis que tengo más a mano esta, y de hecho me ha venido la nueva en una cajita anterior de las novedades, así que de momento no voy a repetir con la de Garnier, porque ya tengo otra reposición de esta en el formato nuevo. Así que repito. Yo os digo que es de las típicas que te pones, la dejas secar, eso sí, tarda en secarse una barbaridad. No sé si una media hora o cosa así, pero tarda muchísimo en secar para poder retirarlo. Y hay veces que dejas algunas zonas húmedas y no se retiran bien. Tienes que retirarlas con un papel. Así que eso es lo que no me gusta. Pero en general, si pones una capita fina y la dejas secar bien, muy bien. Perfecto. Ahora vamos con hidratación. Tengo dos cremitas por enseñaros. Una de ellas es esta de Optimus, de la línea anti-edad, la Age Revive. Es la de noche, es muy nutritiva, era bastante consistente y pues me ha gustado. Lo que he notado sobre todo ha sido mucha claridad en la piel. Es decir, yo cuando llevaba un par de semanas utilizándola, he notado que al despertarme notaba la piel muy blanquita, muy como sin manchas, porque tiene también agentes anti-manchas. Y muy bien. Más hidratado, sin sobrecargar la piel. La verdad es que sí que la recomiendo. Está indicada para pieles de 30 años en adelante, más o menos. Y creo recordar que para todo tipo de pieles. Sí que es cierto que yo esta gama la recomiendo más para pieles mixtas. Porque luego tenemos otras que son más para pieles secas. Pero concretamente esta, para pieles mixtas, grasas. ¿Vale? Otra cremita que me ha gustado y que también recomiendo mucho, aparte el envase enorme, y es baratita, es bastante económica, es esta de vitamina C de Bavaria. Es una crema muy ligera. Ya veis que está rebañada, la rebañé. Huele súper bien, con un toque sutil a naranja. No es una naranja, un olor fuerte, ni mucho menos. Y huele genial. La verdad es que deja la piel muy luminosa, bastante hidratada sin cargarla. Y la verdad no me ha aportado grasa. Así que de verdad que os la recomiendo. Y el botecito tiene 125 mililitros, cuando de normal son 50 mililitros de crema. Así que, ¿qué más queremos pedir? Y sale por 3 euros, no llegan. Creo que no llega a 3 euros. Más hidratación. Esto de aquí es una mascarilla, que la tengo desde hace mucho tiempo, pero que ya por fin está gastada, le queda un poquitín, pero ya la voy a retirar, porque la verdad lleva bastante tiempo abierta. Es hidratante. Es de estas que metes en la nevera, tipo gel, que luego después de venir de la playa, a la piscina te la pones, te calma la piel, a la vez te la nutre, en fin. Una maravilla. Y creo que ahora mismo no está disponible en Oriflent, pero si volviera, yo me la volvería a coger, porque de verdad merece la pena. Más cositas. Tengo esto por aquí, que no lo he gastado yo, sino mi madre. Es el factor 50 de Nobeige. Este lo tenía yo, y al final se lo di a ella, porque se le gastó muy rápido. Ya que estaba utilizando un serum anti mancha y tal, nada, que se le gastó. Y se lo terminé dando, así que no lo he probado, pero ella dice que le ha ido muy bien. Su piel es seca, pero aún así, le ha gustado, y dice que era bastante ligero, que al ser el envase blanco, no se ve absolutamente nada. Pero bueno, ahí podéis ver, y... nada. no tiene absolutamente nada. Si yo lo cogiera, pues os contaré, ¿vale? Tengo por aquí un contorno de ojo, una muestrecita, que fue la que me llevé al viaje. Este yo ya lo había utilizado, perdonad, el WhatsApp. Es así como amarillito, tiene una textura fundente, no es nada grasiento, ni nada de eso, pero sí que es cierto que tarda un poquito en absorberse. Me gustó mucho, porque dejaba la zona muy hidratada, la trataba genial, va estupendamente para bolsa y ojera, aunque yo no tengo, y no os puedo decir si he notado beneficio en ese sentido, pero la verdad es que funciona. Es cierto que es un contorno de ojos, que si os cogeis el botecito de tamaño original, pues no es barato. Es el de Parma Mel, si no recuerdo mal, y es el Mel 13 Advanced Melatonin Cream, ¿vale? Para ojo. Por último, voy con de facial, digamos, pero voy más a la categoría de maquillaje, y en este caso, tengo este spray de Oriflame, que incluso ya lo han sacado con el envase renovado. Así que fijaros si lo tengo desde hace tiempo. Este es el Everlasting Makeup Setting Mist, y ya os digo, es una bruma que, después de haber terminado nuestro maquillaje, nos la ponemos, y sella completamente el maquillaje. De verdad que merece la pena, porque alarga bastante la vida de nuestro maquillaje, y de verdad lo deja intacto por muchas horas. Yo he notado la diferencia cuando me lo ponía, y cuando no. Así que el nuevo, por supuesto que me voy a hacer con él, porque de hecho, no tengo ahora mismo spray sellador para el maquillaje. Y este es una muy buena opción. Pasamos al cuerpo, y vamos con un gel de Javi, en este caso, que es el de Bifaz, el gel de ducha Men 2 en 1, ya que también es shampoo. Es un gel, bueno, pues normalito, bastante básico, pero bastante, bueno, pues está muy bien. Y nada, ¿qué os voy a decir más de él? Un gel de baño, pues normalito, para limpiar la piel, y listo. Muy básico. Pero no quiero decir que malo, ¿eh? Era bastante económico, pero muy bien. Tenemos por aquí esto, que es una espuma de aceitar, ¿vale? Que en este caso, creo que la he gastado más yo, que Javi. Así que, bueno, pues puedo hablaros perfectamente, porque mis piernas han gozado con ella, básicamente. Es la Active Energy de Nivea. Este tipo de espuma a mí me gusta mucho, porque no me gusta rasurarme con gel de baño, ni nada de eso, prefiero esto, aunque ahora mismo estoy con un gel depilador, digamos, de Oriflén. Pero este, pues es una espuma, ya os digo, blanquita, de las típicas que salen así, muy pomposas, te la pones y te deja la piel suavita, porque contiene aloe vera, si no recuerdo mal, es revitalizante, dice que es para un afeitado más apurado, y es un aspecto saludable. Tiene vitamina C, y complejo, algo así. Pero, que muy bien, de verdad que sí. El caso es que las espumas de Nivea no me suena que son baratas. A ver, más cositas, vamos por cremas de, bueno, vamos con champú, con champú no, con gel, perdón. Tengo este gelecito, que lo gasté aquí en casa, y tengo que decir que huele, esto para otoño, hubiera sido la caña, porque huele a las típicas, no sé si vosotras habréis comido, las típicas manzanas al horno, que hacían las abuelas. Antiguamente, yo me acuerdo que en casa de mi abuela, siempre hacían al horno, manzanas caramelizadas, no de las típicas que nos encontramos en la feria, sino manzanas golden, manzanas amarillas, con espolvoreadas azúcar, lo metían en el horno, y salían de ricas, y además dejaban un olor, si además le echabas canela, o alguna cosa así, dejaban un olor a especias, a otoño, que yo creo que ya es lo que va pegando, ya mismo. Pues a eso olía este gel de baño, y de verdad, que lo he disfrutado un montón, la minitalla. Además, este tipo de minitallas, duran muchísimo, y como hacen espumita, con tan poca cantidad, pues la verdad es que, yo de verdad las disfruto un montón. Tengo otra por terminar, que es la que me llevé al viaje, pero el aroma, no tiene nada que ver. Esta me gusta un montón. Y es, creo que era de una edición limitada, que me vino en el calendario de adviento, del año pasado. Este año todavía no sé lo que me voy a coger, pero ya están saliendo los calendarios de adviento, a la época que estamos, que mira que es pronto. Pero sí. Vamos con hidratantes corporales, y en este caso, esta la ha gastado mi madre, dice que le ha encantado, contiene aceite de leche de almendras, creo, sí, leche de almendras, y le ha gustado bastante, porque le ha nutrido la piel, y eso, y a ella que le pica con nada, la tiene muy muy reseca, dice que va estupendamente. Es la Body Milk Loving Care, de Oriflame, es de la gama familiar, de verdad que huele súper bien. Yo tuve una crema, creo que fue la de Tarrito, y me gustó mucho. Otra de Oriflame, que es un básico, en todas nuestras casas, es la Milk and Honey, en este caso era la edición Gold, es la Precious Collection, y yo la rebaño, porque es mi crema del cuerpo favorita, de cabecera. Tengo que decir que la tenéis que probar, si aún no lo habéis hecho, porque a mí, de verdad que es un básico de Oriflame, y es un best seller. Esta concretamente no, porque es una edición limitada, digamos, la Precious Collection, que dejaba luminosidad en la piel, tenía como partículitas, que apenas se veían, pero que con la piel bronceada, se veía una piel doradita, muy bonita, y me ha gustado mucho, solo que el aroma lo tenía más bajito, solo que no me ha gustado, porque a mí es lo que más me gusta de la Milk and Honey, su aroma, su textura, pero la original, os la recomiendo, y probarla de verdad. Más cositas, vamos con más crema, que es que yo, ahora en verano, utilizo muchísimas cremas, hidratantes, porque bueno, pues con, con la sal, el cloro, en fin, pues me encanta. Y he gastado estas dos, esta la tenía antes, en el neceser del gym, y la he terminado en el viaje, es la Energizing Secret, de Trits Tradition, que también es una marca, y una gama que me encanta, Trits Tradition, esta era de Buriti, y Aceite Sacha Inky, o Incy, no sé cómo se dice, pero bueno, olía muy fresquita, y para el verano, la verdad es que, súper bien, son las típicas, que salen en forma de hilo, que son bastante consistentes, como casi manteca, pero sin llegar a serlo, pues así, o sea que hidrata un montón, y del mismo estilo a esa, tipo hilito, untuosa, y bastante hidratante, es esta de aquí, de Ritual. Tengo un montón de cositas, más por gastar, de esta misma línea, que es la Happy Buda, no, es la que yo tengo por gastar, es de la Yurveda, perdón, esta es la Happy Buda, y tiene naranja dulce, y madera de cedro, la verdad es que, me ha gustado bastante, aunque el aroma, no me terminaba de convencer, pero, la textura, lo que hidrata, y, bueno, el aroma, regulinchi, pero, la sensación en la piel, muy bien, porque deja la piel, nueva, súper hidratada, en fin, genial. Y, los dos últimos productitos, que tengo, son estos dos de aquí, una cremita de manos, que es esta, que me encanta, que esta sí que huele, a manzanas caramelizadas, de las típicas de las ferias, pero, tal cual, y, me gusta, porque me hidrata, ya sabéis, que yo solo me pongo, crema de manos, por las noches, y, bueno, pues, me ha gustado mucho, es la Wonderland, la Festive Wonderland, de Candy Apple, de, de, Oriflame, y, ya os digo, muy bien, me ha gustado mucho, lo que pasa, que era una edición limitada, de la Navidad anterior, muy bien, tenía una textura, que se fundía rápidamente, y aunque tardaba un poquito, en absorberse, dejaba las manos, de verdad, muy bien, y yo como me la pongo, por las noches, pues, no me pesaba, la verdad, otra cosita, y ya por último, terminamos, algo random, es, esta, burbuja de baño, o bomba de baño, es la Blissful Aura, también de una edición limitada, ya pasada, de, anteriormente, creo que de enero, o cosa así, es la Cristology, eh, a mi madre la ha gustado mucho, la ha utilizado en el baño, y, bueno, pues dice que, ya os digo, que huele muy bien, que, para relajarse, y tal, pues que, genial, yo tengo una igual, para probar, así que cuando, olía, sin echarla en el agua, ya abriendo nada más la caja, olía genial, cuando vino en la caja del pedido, así que, cuando la pruebe yo, personalmente, os contaré más profundamente, pero a ella le ha gustado bastante, y nada, hasta aquí el producto terminado, espero que os haya gustado, este mes no ha sido tan, 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 tan largo, había menos productitos, pero bueno, ya se me va a apagar la cámara, porque hemos pasado los 20 minutos, y ya sí que me despido, espero que hayáis tenido una vuelta de vacaciones, una vuelta de verano, una vuelta al cole, institutos, trabajo, etc., muy, muy, muy buena, y nada, que empecéis el nuevo curso, estupendamente, un besazo, hasta la próxima, chao, y ya se me va a dar,